Miércoles 30 de junio, hoy celebramos a San Adolfo, que significa lobo noble. San Adolfo fue un hombre noble que lo dejó todo para hacerse monje, servir a Dios y ayudar a las personas. Un lobo noble no por su cuna, sino por la nobleza que practicó en su vida. Todos nosotros estamos llamados a practicar una vida noble, una vida que amemos, que nos entreguemos por los demás, una vida en la que sirvamos con alegría por la vida de muchas personas, en especial por las que tenemos a nuestro alrededor. Qué distinto es dejar que la vida pase a pasar, la vida amando. Que cada uno de nosotros seamos nobles en el amor, la comprensión, la entrega, la empatía, la solidaridad para con todos. Gracias. 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 Gracias.